1 puntos, no hay queute balanzar 2-3 4 pases 8-8 8-8 4 pases Tiene que pillar aquí 4 pases 4 pasos 2 pasos 2 pasos 2 pasos Eh, pero si este es mi campo personal A ver que te da A ver, venga, a ver 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 ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!